Música Muy buenas chicos y chicas Aquí el segundo episodio De Lord Cronotaurius Jugando Piggy capítulo 12 Ya llevo buen rato Pero es que no me deja El mismo youtube Si ustedes ponen Bot Creo que no importa Si ponen player Les aparecerá Memory Y si ponen ¿Cómo se llama? El infection Creo que ese si les da El Piggy que carguen puesto Me parece muy difícil Este nivel porque Con el agujerote que está en el piso Y con los jugadores Más mancos que tenemos Ahorita Estoy viendo uno de mis amigos A ver este A ver a ver No está correlado Otra persona Aquí está Geron Gómez Gómez Geron Gómez Pero no sé No sé cómo se le pronuncie Pero Oigan este Yo cuando juego Piggy Yo siempre espero Que no se me aparezca Piggy No puede ser Ahí está La llave de mora Y no la cogí Game over Yo cuando estaba jugando Así Tranquilamente Creo que ustedes también vieron Que Alguien vio al final Y que no dejé pasar A Capitán Raptor 20 Sí Fue muy cruel Y por eso estaba hablando Así que me dispararon Cosas así Samy Katita 999 Yo Yo Cuando O sea Si ustedes me ven vestido así La gente ya va a decir Ese man tiene harto Robus A ver si me da un poco Y saben Que pasa Me mandan Solicitudes Gente Noob Como Suri González Samy Katita O sea A las personas Que se visten así Con Cosas gratis Gratis Todo gratis A mi me parece ya Gente noob Pero si Si se visten Con Robux Ya Ahí Ahí esos no los considero Gente noob Porque Si me Porque si va a ser Gente noob La que me está Me va a estar Mandando Solicitudes de amistad Que les voy a rechazar Directamente Porque me van a estar Pidiendo Robux Y Robux Yo ya no tengo Ni siquiera me puedo comprar Una simple poción de montaje Tanto pido En la otra Ok Volviendo a elegir Yo soy el player Y yo soy el nuevo player Vamos a ver como sucede Esto Y de vuelta Volvemos a la cama Yo creo que el Piggy Dinosaurio También es del museo Porque en el museo Se puede apreciar Un esqueleto Dinosaurio Pero también podría ser Del campamento O sea No conozco bien Los personajes De que sitio De origen son Porque algunos Saben ser del mismo Porque pueden ser Dos o tres Personajes de Piggy De un capítulo O del otro Por ejemplo Los so polares El de policía Y ese es el player Uy que bueno Voy a poner una trampa aquí Otra acá Pero esta vez Voy a dejar la oportunidad De que Capitán Raptor 20 Pueda Ver el capítulo Porque yo también Quiero ver el final Del capítulo Pero no No puedo Así que Lo que voy a hacer Es cogerme a mi amigo Dylan Perez Demonios Bueno entonces Lo que pueda Más o menos Puedo hacer Para ganar dinero En piso Solo tiene que Escapar de la casa Del edificio Y a los que llegan Escapar del edificio Si ven La lag que tiene Si ven Si ven Esto es lo que más odio De jugar en teléfono Que tiene muchísima lag Sé que me voy a quedar Aquí paradito A esperar Hasta que la gente Abra la puerta Me acabaron de disparar Casi me caigo Oigan ¿Vieron eso? Oh por Dios ¿Vieron eso? Casi me caigo A ver A ver A ver A ver Yo vi que En Max City Ya sacaron Creo que La cabeza De Bonnie Porque Bonnie O el conejita Ya La conejita Creo que ya sacaron Su cabeza Porque yo vi Que alguien tenía la cabeza puesta de Bonnie Y... Pero la de Piggy esa ya había salido desde antes Ya la... Con la fama que hay últimamente Ah, cierto, voy a subir un video de cómo conseguir El nuevo borde de Piggy en Jailbreak Está maravísimo ese borde Con eso se pueden sacar la pica Todos ustedes Sacarse de una pica diciendo Oye, ese man tiene Robux, ¿no? Ese man tiene premios, hay cierta cosa, no sé ¿Quién sabe? Porque ya tengo el video hecho Y no sé si lo voy a tocar volverlo a hacer Pero bueno Oigan, ¿siguen cómo está? ¿Cómo está la postura de este Piggy Rex? Sigan, es como la combinación de un mutante dinosaurio O sea, yo antes tenía esa idea pensada Pero me di cuenta que era una muy mala idea Y por eso decidí hacer Mi personaje de Lorcan Notaurus Como un encapuchado Con una máscara No sé cómo le quieran considerar a ustedes Lo que carga puesto el Lorcan Notaurus En la cabeza Como la que hace el T-Rex Le pueden decir máscara Le pueden decir casco Le pueden decir gorro, gorra Lo necesario para la cabeza Le pueden decir como sea Pero yo todavía Estoy buscando la idea de cómo decirle Porque en realidad Me llamo Lorcan Notaurus Porque estoy creando una historia Y ya cuando tenga la historia lista Voy a contar a ustedes Además Lorcan Notaurus es un personaje único Tenía otra cuenta Donde sí me llamaba Lorcan Notaurus Pero la perdí Y se me olvidó la contraseña Y no me acordé Qué contraseña era No me acordé No me acuerdo Ni qué contraseña era Así que Así que Me cambié Me creé otra cuenta Y esta se llama Lorcan Notaurus 2 Me pueden mandar solicitudes Siempre y cuando No me pidan Robux O me pueden decir Cuando grabarás un video Yo se los aviso Y si quieren Les pido de un saludo Si se suscriben Ya Si ustedes quieren un saludo Solo tienen que suscribirse Ponerme un comentario O Mandarme solicitudes Por Roblox Y si es posible Se los acepto Y Tienen que estar conectados Muy a menudo Para poder Darles el saludo En Roblox Siguiendo En Youtube Miren Yo solo me voy a estar Aquí paradito Dándoles el tiempo Vamos a coger ese tipo Se escucharon Se escucharon Se escucharon Voy a tratar de Que en mi historia Lorcan Notaurus En algún momento Le inyecten Una sustancia Muy poderosa Que sale de control Y Y Se me transformo En una bestia hostil En una bestia hostil Y Termino atacando A todos los que están En el laboratorio Y experimentaron Conmigo Uy Pero que aburrimiento O sea Si ven Si ven Los que están ahí Si ven Me están sacando La pica Me están sacando La pica Se me están burlando Me dice Oye Oye Que si es ahí parado Mejor ven 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 Que me acerco Que me acerco Que me acerco A que te pillo A que te pillo Pero no No, no, no Me lanzo al pozo Me lanzo al pozo Esperen, esperen Si aquí Ahora ya no tienen Ni como escapar Bien que puede haber Puesto una trampa Aquí La única forma Para salir de aquí Es Esa avenida De ahí Pero no No, no No lo voy a dejar salir Ya se me quedaron Ahí tirados En el piso Ya no pueden Hacer nada A menos que haya Otra salida Mejor me voy a quedar Por acá A estos tipos Le faltan Le faltan el código Y la llave Cromada Sin esas Sin esas dos Ítens No podrán salir Ah, que me lo coja David 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 No, no pude ¿Y cómo es? En un video ¿Y cómo es? En un video ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es?